Historias de terror contadas por mis seguidores Tenía como 7 u 8 años Estaba de visita con mis tíos y nos llevaron a mi hermano y a unos vecinos a un local llamado Pollo Campero Un lugar de pollo frito muy popular en Guatemala Como es de esperarse, todos nos fuimos a jugar La atracción es entretenida Era la piscina de pelotas porque tenía trampolín y una cuerda para tirarse En un punto mis vecinos se sumergieron dentro y encontraron un pequeño parrito de juguete Nosotros emocionados por ver qué más podíamos encontrar Decidimos sumergirnos también y empezar a buscar tesoros en aquella piscina de pelotas Encontramos más juguetes pequeños y alguna que otra basura Pero uno de los vecinos se encontró en un punto medio, alejado, una pequeña cámara Al principio pensamos que era de juguete hasta que notamos que era real Se la llevamos a mi tío para que nos dijera qué hacer con ella Él nos pidió que la dejáramos sobre la mesa, que siguiéramos jugando En un punto mi tío se nos acercó algo preocupado y nos pidió salir del lugar Estábamos muy emocionados jugando así que, a regañadientes, logró sacarnos de allí, del restaurante No fue hasta después que supimos que había un hombre que nos había estado observando desde el otro lado del lugar Mi tío, por mera curiosidad y para hacerse una idea de quién podía ser la cámara, le encendió Y decidió revisar el contenido Aquel hombre se acercó a ellos y de mala forma les pidió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara en un foro infantil Le respondió de manera muy grosera y se fue de allí Aquel hombre se acercó a ellos y de mala forma les pidió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara Y cuando preguntaron cómo perdería a alguien una cámara, le encendió la cámara